Mi lindo Guadalajara Con toda mi alma te canto a ti Después de mi larga ausencia a tus bellezas por fin volví En tu cuarto centenario Guadalajara te canto yo Y no grito pero digo que yo bendigo al que te fundó Por tus mujeres morenas la vida entera contento voy Tan pescas y tan hermosas como unas rosas vela de Dios Ay, eres la adorada cuna donde se arrulla mi corazón Soy de una tierra dorada que huele a Guadalajara Del menos de Jalicrán Donde también hay monadas, lindas y re chapeteadas Y de buenas fuera mar Pueblito de mis amores, eres jardín de ilusiones Por tu estilo colonial Tus mujeres son las reinas que amadrinan las moliendas De tu gran caña verán Y así somos en Jalisco, sí señor También de ti son los hombres tan cumplidores muy de verdad Y así somos en Jalisco y en mi pueblito de Caritlán Ay, 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 ay Así somos en Jalisco Gracias por ver el video.